Bueno, presentación de más del proyecto, voy a contarte que voy a trabajar con los pinceles de cerda china. Viste que yo soy una enamorada, porque igual un poquito lo voy a usar, ya me lo voy a poner acá, los de fibra sintética, soy una enamorada. Pero para esta técnica es ideal el tema de pincel de cerda china. ¿Y sabes lo que tiene de maravilloso dibu? Que te tiene todos los formatos, todas las numeraciones, lenguas de gato, angulares, chato, pinceletas, te tiene todo en cerda china, para que vos no tengas que preocuparte por nada. ¿Cómo inicié este trabajo? Tanto en el bastidor como en la madera, lo único que hice fue dar con pinceleta de fibra sintética, fíjate el rebote, esto te habla de la calidad. Una base negra y nada más. Muy suavemente, dije, eso sí, porque si vos pudieses sentir, el pincel va a correr mucho mejor, porque nosotros vamos a raspar, vamos a tirar pinceladitas. Transferí el diseño, fácil, por eso te digo que es inicial este trabajo. Y voy a cargar, acordate, técnica de pincel seco, no toque el agua, tengo el agua por si querés cambiar de color y para lo que voy a hacer luego que ves que hay negro. Voy a cargar el pincel y voy a descargar acá en una servilleta. Es más, este proyecto es lindo por todo. Es lindo porque tampoco utilizás mucho material, o sea, que con poco material, a Roberto no le va a gustar esa expresión, pero con poco material vos vas a poder hacer el proyecto. O sea, no vas a ni a gastar pintura. Quedate tranquila. Y así vas a empezar. Fíjate que me paré en el borde y voy direccionando la pincelada toda a pincel seco, vas a hacer varias capas de esto. O sea, vas a ir dejando secar, que imaginate que se seca muy rápido, y vos vas a direccionar desde el borde, que ves que se sigue viendo, no te preocupes porque te voy a mostrar algo, varias cosas que vas a ir aplicando precisamente en esta técnica. Fíjate que cuando yo presiono queda más marcado y luego se pierde la pincelada, o sea, presiono y suelto, presiono y suelto. Y así vos vas a ir desarrollando toda la primer mano, por todos lados con la misma intensidad. En el borde donde pliega este pétalo, en el, ¿cómo se llama? Cépalo, es lo de arriba, no, el cépalo, bien digo, en el cépalo debajo de la copa de la cala, en el pistilo acá. Ahora, ves que voy soltando y dejando que llegue mucho más claro en la parte más profunda de esta cala. Así vos vas a ir haciendo toda la primer mano. Y yo estoy dejando exageradamente a propósito la leña del diseño porque quiero que aprendas algo puntual con respecto a eso. Volvemos otra vez. Fíjate acá, ves que voy señalando mucho más toda el área de luz. A medida que va secando, vos vas a ir reforzando todos los volúmenes. Fíjate que las calas tienen un brillo muy puntual, pero en el ejemplo que también te traje del perro, también pasa lo mismo. Vos tenés que ir reforzando pelos con liner. Ese tiene muy poquitos los finales como para trazar así los últimos detalles. Entonces vos vas a ir reforzando. Fíjate que yo estoy trabajando con un chato de cerda china, pero lo podés hacer, yo lo traje para que lo veas, tranquilamente, vuelvo otra vez, viste que no toque el agua, no toques el agua. Si vos vas a lavar el pincel, porque esto no quiere decir que no laves el pincel, cuando tenés que lavar el pincel, porque tenés mucha pintura, porque lo que sea, lo lavas, pero lo tenés que secar completamente. Una vez que hicimos eso, que yo ves, tengo más adelantado, acá viene el truco y no podía con mi genio. Tenía que traerte el pincel de fibra porque lo adoro. Lo hidrato, sí, y fíjate dos cosas. Hidrato, quito el excedente de agua y con el mismo tono que trabajaste en la base, yo en este caso es negro, voy a venir a preparar el pincel para flotar. Entonces, de un lado, color, del otro lado, solo humedad. Camina suelta en la paleta, no hagas algo rígido, no, 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 camina suelta para que el pincel se impregne. ¿Y qué hacemos? Ahí empezamos a separar, fíjate, ojo que la exageración, acordate que el otro lado que está húmedo es agua, o sea, se va a secar. Al prepararlo y darle este flotado, todo este contorno que estaba acá desaparece, no está más. Por eso te decía trabajar relajada, no te detengas en detalles absurdos. Ahora es el momento de separar los volúmenes. Fíjate como la hoja y la copa de abajo se fue más abajo. Entonces, sin miedo, empezás a trazar todas las profundidades. ¿Ves? La profundidad de la copa, la profundidad, la sombra que va a tener esta base. Así vas a ir separando y esto empieza a tener diferentes planos. Y vos podés, a pesar de que esté la pintura, ves que está la pintura que dimos en una primer mano, vos podés dar diferentes volúmenes. Que cuando el proyecto es como este, que tiene muy poca pintura y es una monocromía, vos tenés que generar diferentes volúmenes. Otra de las cosas que también podés hacer que, verdad, obliga, no era lo que yo había hecho en esta base, es todas estas bases iniciales que dimos, no hacerlas directamente en blanco, hacerlas en blanco antiguo. Y los brillos de luz, sí utilizar blanco. Entonces, el volumen empieza a notarse mucho más. Pero como esto es una flor, básicamente, fácil, si fuese una rosa que tiene muchos pétalos entrelazados, entonces sí lo hubiese hecho. ¿Qué hice después? En los dos. En los dos hice lo mismo. Barnicé con barniz mate. Vos sabés que a mí no me gustan las luces de rebote, a no ser que puntualmente tenga que ponerlo al barniz poliuretánico brillante. Utilízate el barniz mate, volvé a la pinceleta mágica esta que adoramos, porque la verdad que la suavidad es increíble. ¿Y cómo vas a barnizar? Vas a barnizar. Pongo el barniz. Vení, Diego, que te cuento. Acá estoy. Pongo el barniz y una vez que lo pusiste y que descargaste el pincel, la última pincelada que tenga el mismo sentido. Levanto y vengo. Entonces, los brillos que se generan en el ir y volver no van a existir. ¿Y las manos? ¿La cantidad de manos que quieras? Ah, sí, pensé que las manos mías. Tus manos son hermosas. No, son de artesana, de pintora. Es una artista. ¿Cómo que esas cosas? Pero viste que están más castigadas. La cantidad de manos, mínimo dos. Mínimo dos. Eso está rapidísimo. Totalmente. Pero cuanto más manos le des... ¿Y la primera mano conviene diluirlo un poco o no? No, no, como sale del pomo. La calidad que tiene, como sale del envase, del pomo. Hoy estoy como más rubia que nunca. Cierto. Pero bueno, vengo con una semana que mejor no les cuento. No importa. Dejé el... Ay, volvamos al barniz. Del envase. Del envase. Como lo sacás, no lo agites para no generar burbujas. Ah, es muy importante eso. Muy importante. Que no se te van a generar burbujas. Exactamente. Entonces no hay que estar sacudiendo. No, 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 totalmente.